Tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día los unieron en las plazas lejanas de aquel viejo país. Y en otoño, al ver caer sus hojas, tiene hasta mi memoja con su sobrisa gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será por qué tanto llamé? Si aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, a lo que te soné. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más. El reloj eterno de las horas, vieja canción que llora sobre mi ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!